Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, New York. Buenas tardes, New Jersey. Saludos, mi gente de Conérico. Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el 10-14 de Óptimo. Canal América, Víctor, la revolución de la televisión. Saludo a mis amigas y amigos de la República Dominicana que nos están viendo por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Altís y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1-14 de Telecable Wing y en San Francisco de Macorís por el 3-07 de Telenol. No hay para nadie en la República Dominicana, Norte, Sur, Este y Oeste. Están con la verdad hablada. Saludos a los amigos del mundo, sí, del mundo, que nos están escuchando por DefrenteRadio.com. La poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa, la verdad hablada. Único programa producido en vivo por radio y televisión en la capital del mundo, New York. No hay otro, no hay otro. Primeramente pedirle a papá Dios que me dé mucha fuerza espiritual, que me dé mucha sabiduría, pero sobre todo mucha humildad. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están don Víctor Jiménez, don Jorge Rodríguez y la siempre carimática Alexa Castillo con los titulares. Comandante Filpo, ahí van los titulares. Adelante. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Salud pública niega que existan casos de rabia humana en la República Dominicana. Eran madre e hija dos mujeres, halladas muertas en Playa Aina. En Santo Domingo, un hombre celoso mata dos y se suicida, en barrio Villas Agrícolas. En Santo Domingo, salud pública notifica 737 nuevos contagios de COVID-19 y ninguna muerte. Nicaragua autoriza el ingreso de tropas y aeronaves de Rusia. En Santo Domingo, empresario devuelve 18.4 millones de pesos y sale libre caso Coral. En Nueva York, Trump tendrá que declarar por un supuesto fraude. Investigarán programa Pinta tu Barrio, que ejecutó la presidencia. Corte decide que ex procuradora Alain Rodríguez, permanezca en prisión. En Santo Domingo, Abinader de Inversiones, no van a un país corrupto y sin justicia. En Santo Domingo, eligen hoy a rector, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En Santo Domingo, año escolar termina 22 de julio, para alumnos y 29 para docentes. En Santo Domingo, el Partido Fuerza del Pueblo, crece hace urgente hacer el cambio, del cambio en el 2024. En Santo Domingo, el Partido de la Liberación Dominicana, registra más de 253 mil nuevos miembros, dice Mariotti. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, pide fortalecer sus capacidades armamentísticas. Trump tilda de burla a la justicia, investigación asalto al Capitolio. Argentina retiene a tripulantes de avión, sancionado por Estados Unidos. De la Cruz y Cerda dan cuadrangulares, doble y sencillo, cruz con Ronea otra vez. Padres no podrán contar aún con el dominicano Fernando Tapis Jr. En Nueva York, presunto asesino de Dominicana, dice ella pidió que la matara. En Haití, aduaneros en huelga por los secuestros, exigen protección. Excelente, excelente. Cuántas informaciones, cuántas noticias en cuestiones de minutos. Señores, el que ve los titulares de La Verdad Hablada, no tiene que buscar otra información. La verdad que me siento sumamente orgulloso con ese departamento de prensa y todas las informaciones que nos traen a nosotros día tras día. Así es que, vamos inmediatamente, vamos inmediatamente, Víctor, al comentario de los titulares. Vamos a comentar, vamos a comentar los titulares para hacer un análisis, Víctor, hacer un análisis sobre un sinnúmero de noticias importante que tenemos. ¿Qué tenemos, Víctor? ¿Qué tenemos? Salud pública niega existan casos de rabia humana en la República Dominicana. Bueno, quiera Dios, quiera Dios que esto sea cierto, ¿verdad? Vamos a creer en las autoridades. Pero, según las informaciones que nos llegaron a nosotros, hubo varios casos de rabia humana en el país. Pero, vamos a llevar, no es que una pandemia ni nada, no, creo que fue dos o tres personas. No, creo que tampoco es para uno alarmarse. Seguimos, seguimos, Víctor. ¿Qué más tenemos? Cuánta noticia, cuántas informaciones. Eran madre, hija, dos mujeres halladas muertas en Playa de Jaina, señores. Siguen matando mujeres, siguen desapareciendo mujeres, los hombres celosos, una situación difícil, mucha violencia en la República Dominicana. Vamos a ver qué nos traen, qué informaciones tenemos de esta madre e hija encontrada muerta. Adelante, producción. Adelante. Según familiares, estaban celebrando un cumpleaños de una llegada cuando salieron de casa a una diligencia y no regresaron. Y lo que sabemos, lo que tenemos entendido es que ellas fueron a la olea a retirar los dineros. Fueron a la casa y luego volvieron y salieron. Y cuando yo llegué, no las encontré aquí. Me dijeron que ellas andaban haciendo una diligencia. Las oxisas respondían a los nombres Segundina Santana Martes, de 55 años, y madre de Piera Natalia Santana, de 28 años, recién cumplidos, maestra y madre de una pequeña de 7 años. Un dolor en mi corazón porque ella no pudo disfrutar su madre al 100%, ¿me entiendes? Segundina Santana dejó en la orfandad a cuatro hijos, quienes afirman al escuchar la noticia se sintieron devastados. Rumato Santana, padre de esta y abuelo de Piedra Natalia, dice el dolor que está sintiendo no se lo desea a nadie. Yo me quedé así loco, mija. Yo no tengo palabras, mija. No tengo palabras para contestarte. La hermana y tía de las fallecidas, Marcelina Santana, dice haberse enterado de la noticia por redes sociales, ya que estas no portaban sus identificaciones, por lo que no pudieron comunicarse con sus familiares directamente para informarles del hecho. Ha sido para nosotros una noche terrible, honestamente les digo que nos vienen a los leyes, ya les vienen a comprar algo, y nunca aparecieron. La Policía Nacional investiga el caso para dar con autores de este crimen, quienes al parecer no se percataron de que el negocio en el que fueron... Bueno, vamos a tener que seguir orando por la paz de la República Dominicana, señores. No es posible, no es posible que pueda un país, que se pueda vivir en un país con tanta violencia que tiene la gente, señores. Yo sé que está todo, el mundo entero está así, violento, pero caramba, este pedacito de tierra de nosotros, la gente, no sé si el calor, se está yendo la luz, está totalmente acelerada, señores. Seguimos, producción, ¿qué más tenemos? Mamacita, siento hoy en casa, aquí en los estudios. Adelante, Víctor, Salud Pública notifica 737 nuevos contagios de la COVID-19 y ninguna muerte. 700 es muchas personas, señores. Está subiendo mucho el contagio en la República Dominicana, los contagios. Demasiado. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Víctor, concéntrate mi equipo. Víctor, Nicaragua autoriza el ingreso de tropas y aeronaves de Rusia. Bueno, yo le estoy diciendo, esta gente, Daniel Ortega y cosas, por eso es que los americanos se muestran fuertes con ellos. Vamos a Nicaragua. ¿Qué dice el comandante Ortega? Y a la seguridad de la nación. El ingreso de tropas rusas fue autorizado con el voto de 78 legisladores andinistas y sus aliados de los 91 diputados que integran el Parlamento. Ortega, aliado del presidente ruso Vladimir Putin, habilitó el ingreso de tropas rusas para participar en operaciones en contra de ilícitos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico Nicaragüense, según el decreto. También el ingreso, de forma rotativa, de 80 militares rusos para participar con el cuerpo de élite del ejército nicaragüense en intercambio de experiencias y ejercicio de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria. En el decreto ratificado hoy, Ortega también autorizó por seis meses la cegada de militares de Venezuela, Cuba, México, países centroamericanos y Estados Unidos en intercambios y labores de carácter humanitario. En el caso de los Estados Unidos, Ortega autorizó la entrada del personal militar, cuyo ingreso será previamente planificado y coordinado con el ejército de Nicaragua. El presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento, el sandinista Filiberto Rodríguez, explicó en el Pleno que ya es una tradición aprobar y ratificar el ingreso y salida de militares de distintos países con los que Nicaragua mantiene relaciones diplomáticas y militares. En ese sentido, cargó contra el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, por criticar el ingreso de militares rusos. A fines de 2020, Nicaragua estableció un consulado en Crimea, territorio ucraniano anexado a Rusia, lo que provocó el rechazo de Ucrania. Bueno, ahí están con su boina roja, ahí están los rusos metidos en Nicaragua. Seguimos, seguimos, Víctor, los rusos en Nicaragua. Bueno, bueno, empresario devuelve 18.4 millones y sale libre de caso coral. Déjamelo ahí, Víctor, un ratito. Señores, yo estoy mirando este ministerio público que están con un jueguito, con estos imputados, que no, que yo devuelvo 700 millones. Ok, quédate libre. Yo voy a devolver 18.4 millones, pero ¿quién sabe lo que se buscó ese tigre de los cuatro de nosotros, del gobierno? Está devolviendo eso porque le sobra. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo creo que lo que tenemos es que procesarlo, procesarlo, y luego que estén castigados, que estén culpables, salir con la ley de extinción, que no la quieren aprobar los diputados, ni el sistema político del país, no quieren aprobar esa ley, pero el presidente puede buscar abogados, que él lo contrató, para que esos abogados salgan a buscar los cuartos del pueblo. Bueno, pero eso dice que yo devuelvo 18, que yo devuelvo 700, eso no me convence. Y vete para tu casa, a disfrutar lo que te robaste. No, 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 yo en esto soy claro, porque esta es la verdad hablada. No estoy de acuerdo con el ministerio público con esa negociación, con esos políticos. No estoy de acuerdo. Es como hizo Bukele, usted va preso, ya usted está preso, está condenado, ahora démelo robado. Es así el proceso. Ah, no, tú te robaste 50 millones, no, yo voy a devolver 20. Y me voy a cobrar con 30. Y vete para tu casa. Así no es, no. Yo creo que están confundidos el ministerio público en el país. Seguimos, Víctor, seguimos. ¿Qué más tenemos, Víctor? Investigarán programa Pinta tu Barrio, que ejecutó la presidencia. Un problema serio. El amigo Nene Cabrera. Cabrera, una situación difícil. El Carlos Pimentel, que ustedes saben que es duro, está apretando esa situación con respecto a que hubo un robo en eso. Ya Luis Ortega habló. Vamos a ponerle, Víctor, parte del video. Adelante, Víctor. Presidente de la República, ¿Qué tiempo dura? La compañía de Nene Cabrera realiza en el primer pintazo de este proyecto. Así dejaban iniciados los trabajos a cargo de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, PROPEP, el 15 de noviembre, en el barrio 27 de febrero. En dicho sector de la capital, el gobierno pondría en marcha el programa especial Pinta tu Barrio en Navidad. Navidad es un momento muy especial. Es un momento en que uno se compra la mejor ropa, les regala algo también a la gente que quiere, pero también mucha gente saca unos estelitos para arreglar su casa. Fueron palabras previas al primer brochazo. Y por eso, en los barrios más necesitados de todo el país, estamos ayudando a pintar y arreglar unas 100.000 casas. Meses después, el informe regresó al barrio 27 de febrero. Cuando vinieron, ellos me preguntaron que si quería que me pintara mi casa, yo les dije que sí, que le iba a venir. Sandra Pensón Cordero es la propietaria de la vivienda donde el presidente dio ese primer brochazo. Y ellos me dijeron que sí, que iban a pintar, que el presidente iba a venir aquí para pintarme, para tirarle el primer brochazo. Y yo no lo creía. Y hasta que lo vi, se me hizo realidad. Me sentí muy bien. Nacida y criada en el sector, recuerda la visita del jefe de estado con alegría. Y como ella anduvo por el vecindario, dando las buenas nuevas. Me dijeron que avisara hacia toda la casa por aquí, que si quería que le pintaran su casa, yo fui y la pintaron toda. Había casas que tenían 20, 20, 15 y hasta 25 años que no se pintaba. José Antonio Ramírez es uno de los 27 vecinos favorecidos con el proyecto. Pero habría que ver en seis meses, ya que el informe ha descubierto que aproximadamente un 35% de la pintura para viviendas ofertada por las empresas... Señores, no es por nosotros querer hablar ni decir las cosas. Ustedes pueden... Ustedes... Les voy a traer la entrevista. Yo hice una entrevista primeramente al director del gabinete social, a mi amigo Tony Peñaguaba. Eso fue en el 2020. Y yo le dije a Tony que se comunicara con el presidente. Porque yo estuve haciendo la transmisión desde La Cañita, Guachupita, El Capotillo. Y que esa gente de ahí... Nosotros la dejamos en el año 1984, 83, que salimos del país en los 80. Con esos problemas. Las casas desbaratadas, los mismos callejones. Que tenían que empezar a pintar esa casita, arreglar esa casita a esa gente, a ponerle su sanitario. Para que no tengan todavía... Haciendo su necesidad en letrina. Y nació la idea de nosotros. Entonces ahí después, Tony le pasó la idea al presidente de la república. De pintarle su casita y arreglarle su casita a la gente. De esos barrios para ir cambiando un poquito... Cambiándole la cara a la necesidad. Vivir en esos barrios y ayudarlo principalmente en Navidad. Y se dio esto. Pero como siempre, estos ministros, estos funcionarios, como ustedes le quieran llamar, cuando no lo hacen a la entrada, lo hacen a la salida. El presidente Abinader lo ha dicho, claro, señores. Yo he participado con mi compañía a tiempo, juntamente con el licenciado Tapia, como en 15 licitaciones. Y yo no he ganado la primera. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos ido con todo lo de la ley. Yo no quiero hacer absolutamente nada ni conseguir dinero con un problema. No ganamos. Entonces esta gente... No paga a buscar gente. Valga la redundancia. ¿Tú sabes lo que tú ponele a una pintura? El 87%, el 90% de beneficio de los cuartos del gobierno. O sea, que una pintura que costaba 100 pesos, tú pones la que... Entonces pones la al Estado a 190 y pico. Casi 200 pesos. Casi un 100%. Así no. Así no. Entonces, estos funcionarios, sabiendo que... Carlos Pimentel no juega al que está en proveedor del Estado, es un tipo así. Yo se lo puedo decir. Entonces se buscan esos problemas, ¿eh? Yo diría algo, como hacen aquí. Yo lo comentaba con alguien. Estos políticos, de que pese en esos ruidos, estos ministros, o por... Quizás no sea con la intención de hacer daño, porque no puedo decir eso. Pero por novatadas, ustedes no saben. Que oyen esos ruidos. Renuncien. Y entreguen al presidente el cargo inmediatamente. Para evitar ruido. Presidente, mire. Yo hice mal, pasó eso. Yo pongo mi cargo. Yo renuncio. ¿Cómo hacen aquí? Aquí hay usted un funcionario, un gobernador, cualquier político con un problema. Lo primero que hace es que se quita del cargo. Él no espera. Ustedes ven que Andrucomo no quería y no quería, hasta que lo obligaron, lo obligaron y tuvo que renunciar. Que después lo encontraron cuando era culpable. Que está por ahí. Bien, pero mientras tuvo rumrum, tuvo que renunciar. Pues no le pongan la cosa difícil al presidente. Gente, si son amigos del presidente Abinader, que saben que es un hombre que es así también. Si usted comete un error, por bien o por mal, como este caso, que yo estuve viendo el pediente, que lo presentó a la izquierda. Y es montuoso lo que pasó ahí, sinceramente. No se justifica. Entonces, aparte de eso, hubieron trabajo que se le dieron a gente que ni fueron a una licitación. Se dieron como era un trabajo de emergencia. Y ya ustedes conocen de eso, pero después vamos a hablar un poquito más de eso. Por favor, te lo he dicho a estos ministros, a estos directores. No se jueguen con el presidente Abinader. No se jueguen. Que Abinader no coge corte con eso, para darnos la palabra. Es un hombre así. Bueno, seguimos, seguimos. Visto. Quiero adiós. Fuerza del Pueblo cree, se hace urgente hacer el cambio, hacer el cambio en el 2024. Bueno, Gerardo, ya Gerardo está acompañando ahí que su traje para el 2024. Y ya le consiguió, dice, su boleta a Víctor Jiménez para el Palacio, para la toma de posesión del presidente Donel Fernández. En Gerardo, Gerardo, yo tuve una mala experiencia, Gerardo. Pero, en el año 94, estábamos nosotros en una actividad aquí, a principios así, a finales del 93. Las elecciones eran en el 94. Y Peña Gómez nos dice, en esa reunión a nosotros, en tu casa de restaurante, ahí en Manhattan, un riconcito, Víctor. A guiar, Delfín, Nelson Julio, vayan comprando su traje blanco y su corbata negra, porque está a un paso de estar en el palacio, compañero. Bueno, si el líder dice eso, muchachos, va a ir yo para allá para la quinta avenida, para Dantado, a comprarme mi traje blanco y mi zapato negro y mi corbata para estar ahí, cuando Peña Gómez lo sea juramentado. Vienen a seguirme el cuento, allá está el traje, chiquitico corto allá, donde mi papá se lo dejó a Don Pedro allá en un armario. Eso fue en el 94, y yo creo que papá tiene todavía ese traje guardado ahí. Me dejan con el traje puerto. Después, no, no te apures, no se pudo ahora, se lo ponen en el 96. Seguimos, Víctor, seguimos, Víctor, seguimos. Gerardo, tranquilo, no compro los trajes, faltan dos años. Este es el video. Adelante, adelante, vamos con la fuerza del pueblo. Por el fortalecimiento de nuestra organización, la fuerza del pueblo. Hacer respetar nuestros... No, 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 no. el compañero Leonel Fernández se convierta en el próximo presidente de la república si así lo hicieron que Dios y la patria lo preven que eran ustedes juramentados como dirigentes de la fuerza del pueblo bueno seguimos, seguimos señores seguimos, Víctor, que más tenemos que más tenemos bueno, mandaron a la gente de del fufo de la fuerza del pueblo a buscar su traje para el 2024 la OTAN pide fortalecer su capacidad armamentisca hay que llevar esa cuestión de de arma, sinceramente de estar gastando todo ese dinero que le hace falta a la humanidad con esta pobreza que hay en el mundo ahora en arma para matar alma arma para matar alma con L para matar gente tiene video, Víctor vamos a ver que dice la OTAN su santísimo Dios mío la necesidad de invertir más en nuestra defensa e invertir más juntos para fortalecer la financiación común de la OTAN el primer ministro de Polonia insistió en el apoyo a Ucrania les pido que hagan mucho más para entregar armas, artillería a Ucrania lo necesitan para defender su país para defender su integridad territorial y soberanía ¿qué será de nuestra credibilidad si Ucrania fracasa? ¿podemos imaginar que Ucrania falla y volver atrás? ¿a lo de siempre? espero que no mientras el presidente francés Emmanuel Macron ha visitado a los 500 soldados franceses recientemente desplegados en Rumanía este martes visitará Moldavia y tal vez viaje a Kiev señores ay Dios mío el mundo hasta dinero y el presidente Biden manda 80 mil millones de dólares para Selenky ahí en Ucrania y la OTAN le manda a Selenky qué sé yo cuántos mil millones de euros ajá y eso pagando con la vida no estoy de acuerdo visto no tenemos al reportero joven al amigo Cornelio Olivo señores hay un programa que está data informativa los sábados en la mañana con don oh pero él me dijo que te lo manda que te había enviado algo me dijo él bueno pues si si no tenemos entonces al periodista reportero al reportero joven pues vamos con la otra víctor adelante en lo que tú vas a ver hace contacto con con Cornelio en la calle Argentina retiene a tripulantes de avión sancionado por Estados Unidos bueno ya ustedes saben vamos Argentina Víctor vamos Argentina en lo que conseguimos al reportero joven adelante Argentina Argentina retiene a los tripulantes de un avión venezolano iraní sancionado por Estados Unidos este Boeing 747 se encuentra estacionado desde el lunes en el aeropuerto de Ceiza en Buenos Aires el juez que instruye el caso Federico Villena ordenó la retención de los cinco tripulantes iraníes que llegaron junto a 14 venezolanos la aeronave perteneció a la empresa privada iraní sancionada por Estados Unidos Mahan Air fue vendida en febrero a Entrasur la rama de transporte de mercancía de la empresa estatal venezolana Conviasa el líder opositor venezolano Juan Guaidó subrayó en Caracas este martes que la operación estaba relacionada con los comandos militares de la fuerza Quds pertenecientes a la guardia revolucionaria islámica y acusados de realizar ataques fuera de Irán no hay un sancionado por transportar insisto logística de las fuerzas Quds vinculadas como ustedes saben al terrorismo internacional Argentina vigila la presencia de iraníes desde el atentado contra la asociación mutual israelita argentina en 1994 que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos hay alertas de detención emitidas por Interpol para varios exaltos cargos de Irán acusados de vínculos con el atentado la delegación de asociaciones israelitas argentinas se ha querellado junto a partidos opositores al presidente Alberto Fernández su presidente Jorge Novlovich explicó los detalles Irán aterriza con Venezuela un avión un vuelo conjunto incierto supuestamente de carga en la República Argentina pese a tener una alerta del Departamento de Estado de Estados Unidos en el manifiesto de tripulantes había dos que faltaban y uno podría ser un hijo de Bajiri que es un ministro de defensa que tiene alerta roja de Interpol por la participación en el atentado a la Miadaia y otro es que el piloto integra la fuerza de Al-Quds que es una fuerza de una asociación terrorista de Irán el Boeing 737 voló desde Córdoba al aeropuerto de Buenos Aires pues bien señores seguimos seguimos ahí ya está por ahí ya está por ahí el hombre y el hombre está pegado señores está pegado no se lo diga a nadie está pegado el hijo está pegado con el con el director de transporte y Dani Rodríguez es un secreto que no se lo digan a nadie está pegado está pegado el reportero joven el Joseph en la calle de New York y siempre ahí al lado de Dani Rodríguez el amigo Cornelio Olivo adelante Cornelio adelante gracias una vez más desde la Gran Manzana Nueva York yo soy Cornelio Olivo estas son las noticias junto a oficiales electos representantes del cuidado y la salud de los ancianos como también figuras sobresalientes de esta urbe neoyorquina el comisionado de transporte y Dani Rodríguez se reúne con la prensa para anunciar el nuevo proyecto de seguridad vial en esta ocasión la protección a los adultos mayores buscando viabilizar el derecho humano de llegar seguros a casa aún con nosotros identificar cosas que tenemos que hacer este año es el año en estos cinco meses más seguro que nosotros hemos tenido para los peatones y los ciclistas que vamos a tener ahora unas calles que están ampliadas para que las personas mayores tengan más seguridad cuando crucen la calle con eso le digo señor estoy muy agradecida lo que estamos haciendo a nivel de la ciudad de Nueva York va a prevenir la muerte de muchos de la comunidad envejeciente y estamos aquí para apoyar a nuestro alcalde en lo que está haciendo para prevenir la violencia de tráfico muchísimas gracias este plan este plan del departamento de transporte de la ciudad de Nueva York que se da a conocer en esta rueda de prensa se realizó en el Riverstown Senior Center en la parte norte de Manhattan y Dadis Rodríguez expresó tener el apoyo del alcalde y el desembolso económico necesario para iniciar este importante proyecto que encierra rediseño de las calles en vigilancia en los pasos peatonales lo estamos haciendo para nosotros asegurarnos de que protejamos a nuestras personas mayores pero también para mí es una gran satisfacción el venir a lanzar esta iniciativa desde los lugares que en el pasado fueron abandonados yo creo que esto es algo de que nosotros nos sentimos muy apoyados del alcalde Eric Adams que ha dicho que la prioridad principal que nosotros tenemos que darle a la ciudad de Nueva York son los lugares donde vive la clase trabajadora que es donde también viene la mayoría de los números de personas que son golpeados que tienen heridas o que mueren también porque no solamente beneficia a los ancianos a las personas recientes pero también las madres que van con los carritos con los niños vienen y van a la escuela van de compra es impacto en ello además una manera de educar a los a los choferes a tener un poquito de cuidado con los transeúntes fueron las informaciones una vez más gracias desde Nueva York yo soy Cornelio Oliva excelente excelente Cornelio y después de Cornelio vamos a un pequeño corte comercial viejo el viejo de Fair Class y de Diplo el viejo el viejo este programa te quiere así es que un saludo al viejo que no se pierde y es un asesor de este programa el viejo de Fair Class adelante vamos comerciales Sposomer Punta Cana con solo tres mil dólares de bloqueo gane de 10% oiga bien pero esto es válido solo hasta el 29 de junio llame al número que está en pantalla los números que están ahí en pantalla en la República Dominicana 829-994-7716 y en New Jersey llame a Noelia Pérez 862-262-7708 el mejor momento para invertir en Cana es ahora ahora tenemos hasta el 29 de este mes y con solo tres mil dólares usted se va a ganar una plusvalía de un 10% así que ya ustedes saben llamen ahora mismo y digan que lo vieron aquí en la verdad hablaba y lo dijo Pedro Aguiar hoy junto con el alcalde Eric Arden con la policía de la ciudad de Nueva York nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo cuatro millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en nueve idiomas diferentes en los medios sociales periódicos radio y televisión con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad república dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la organización mundial de la salud para mitigar los efectos negativos de la pandemia se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas se expandieron se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables incluyendo políticas laborales así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población todo esto permitió que en 2021 el producto interno bruto creciera un 12.3% con relación al 2020 la recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Forbes y Moody's por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York Beverly Hills Manor un salón con todas las comodidades para bodas eventos sociales ruedas de prensa reuniones empresariales seminarios y fiestas a todo dar Beverly Hills Manor el salón de eventos más importante del Bronx 1700 Giron Avenue Bronx, New York con el teléfono 718 400 9080 Beverly Hills Manor Hola, soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto o otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos como unos ricos sándwiches con jamón hindubeca y queso de papa derretido mmm o unos ricos pinchos de salami mis preferidos y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos Cibao Meat Products tradición de calidad a tiempo mantenimiento y servicio un nuevo concepto de servicio en República Dominicana basado en el orden disciplina y puntualidad ofreciéndote una gran cantidad de servicios entre ellos instalación y reparación de aire acondicionado electricidad inversores plomería pintura fumigación instalación de cámaras instalación de alarmas instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte llámanos al 809-792-1489 estamos en la avenida Rómulo Betancur número 325 Santo Domingo Distrito Nacional a tiempo mantenimiento y servicio muy bien señores seguimos seguimos con este programazo del día de hoy señores cuantas informaciones señores yo vuelvo y le pido y se lo digo y se lo reitero a muchos amigos que tengo que son ministros otros son directores tienen cargos importantes Víctor en este gobierno quiero de nuevo mandarle un mensaje no dañemos la obra de gobierno tan linda tan importante de un hombre que está trabajando alrededor de 15 y 20 horas diaria a favor de la república dominicana una persona que no tiene necesidad de que estén bromando con política que el presidente luis sabinadero pero esto secuace no aprenden miren lo primero que yo he hecho es aprenderme la ley de compra y contrataciones oigan yo no soy funcionario pero como empresario tengo que saber todo lo que uno tiene que hacer los proveedores del estado tener el tc tener los impuestos pago tener su compañía totalmente constituida tener empleado tener una oficina tener las herramientas del lugar o sea estas son todas las condiciones porque el presidente también lo digo en mi gobierno no puede haber mafia entonces yo no me explico por qué eso da pena lo que pasa lo que está pasando en el cabrera ahora con eso con eso esa pintura esos escándalos no están supuestos pasar y alguien me decía y escuchaba en el día de ayer y conversaba con un amigo mío y estoy de acuerdo con él ese director de ética de los partidos políticos no puede ser de los partidos el director de ética que va a vigilar y va a auditar a los funcionarios no puede ser de PRM tiene que ser una persona totalmente independiente porque miren lo que hizo Lidio Cadet que era el director de ética del PLD miren todos los casos y el que menos se dio cuenta de los casos Pulpo Coral y de todas estas pendejadas que se hicieron en los 20 años del PLD fue el director de ética igual que ahora que hace el milagro el tío es una dirigente del PRM y mira me merece todo el respeto me merece todo el cariño una persona seria responsable pero no puede ser del PRM porque por más que sea tiene roce con dirigentes que están en el PRM en el mismo partido y tienen roce con ella si es que presidente quiero que tomen en cuenta esto que también el director de ética la persona que va a servir de auditor eterno de estar vigilando a los funcionarios no puede ser del partido porque es que a veces pasan cosas así y dándole buenas puntuaciones ah no que fulano sacó 100 como el funcionario más más recto y uno viendo todavía casos así que eso da pena porque ese caso de la pintura da pena sinceramente se lo digo o es que creen que están todavía en el PRD no ni que están manejando con Miguel Vargas no y con Luis Abinadel vamos a comerciales a ver que ustedes opinan señores quiero hablar con ustedes hoy vámonos a comerciales para venir con el pueblo Hola soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto o otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos como unos ricos sándwiches con jamón hinduveca y queso de papa derretido mmm o unos ricos pinchos de salami mis preferidos y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos Sibao Meat Products tradición de calidad para realizar cualquier trámite en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York ahora tienes que hacer una cita así que estos son los pasos a seguir primero ingresa a nuestra página web consulado rd-ny.net luego pulsa enter segundo haz clic en hacer cita en línea tercero selecciona la sede principal y luego haz clic en Next cuarto escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next quinto escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next sexto completa el formulario con tu nombre tu número de teléfono y tu email séptimo confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones recuerda que si vas a renovar tu pasaporte necesitas cédula de identidad vigente acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede Consulado General de la República Dominicana por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York Beverly Hills Manor un salón con todas las comodidades para bodas eventos sociales ruedas de prensa reuniones empresariales seminarios y fiestas a todo dar Beverly Hills Manor el salón de eventos más importante del Bronx 1700 Giron Avenue en Bronx New York con el teléfono 718-400-9080 Beverly Hills Manor la República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la organización mundial de la salud para mitigar los efectos negativos de la pandemia se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas se expandieron se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables incluyendo políticas laborales así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020 la recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Forbes y Moody's Hoy junto con el alcalde Eric Arden con la policía de la Ciudad de Nueva York nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en nueve idiomas diferentes en los medios sociales periódicos radio y televisión con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad es por Sommer Punta Cana con solo 3 mil dólares de bloqueo gane pluralidad de 10% oiga bien pero esto es válido solo hasta el 29 de junio llame al número que está en pantalla los números que están ahí en pantalla en la República Dominicana Dominicana 829-994-7716 y en New Jersey llame a Noelia Pérez 862-262-7708 el mejor momento para invertir en Cana es ahora ahora tenemos hasta el 29 de este mes y con solo 3 mil dólares usted se va a ganar una pluralidad de un 10% así que ya ustedes saben llamen ahora mismo y digan que lo vieron aquí en la verdad hablaba y lo dijo Pedro Aguiar pues bien señores ponme el número telefónico visto que quiero hablar con mi pueblo a ver que dice la gente de estos problemas que están dando y esto y lo que nosotros estamos sugiriendo que el director de ética sea también independiente que no sea un agente del partido porque es que a veces cuando tú tienes lazo con los funcionarios y están en el mismo partido tú dejas pasar cosas si es que visto me avisa con el teléfono ahí están en pantalla 212461 buena buena bueno dime dime esta cuestión de esta pintura que se ha puesto dura hay un problema serio con Nené y tu amigo bueno díjeme si yo fuera el presidente de la República yo me hiciera si se les iba a parar doble o triple y lo metiera para el rote así mismo para que no sean ladrones y estafadores del estado dominicano eso es verdad eso es que sea yo gracias sonrisa gracias bueno gracias sonrisa visto ay mamacita ay 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 bueno eso es verdad sonrisa tanto préstamo tampoco gracias sonrisa gracias sonrisa señores eso es cierto lo que dice sonrisa hay que tener cuidado con eso buena buena que dice el pueblo Pedro adelante dígale al mundo quien nos habla Bernardo Castillo se habla adelante Bernardo hermano estoy de acuerdo contigo totalmente porque la verdad que oye Bernardo que fácil es me robé 80 y voy a volver 10 y me voy a quedar con 70 gozando los 70 millones así no así no llévatelo Bernardo es verdad gracias no 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 señores no estoy de acuerdo con eso eso es imposible buena buena buenas noches Valentín dice Víctor que lo del traje va que se va a poner su traje blanco opina ya Víctor y después te opina del tema adelante Valentín bueno para mí la guiada es crear un gobierno federal un gobierno que alguien una institución federal como tiene Estados Unidos esta nación eso es verdad como tiene España es la única solución usted me entiende claro es un gobierno federal que ayude al gobierno y a vigilar a sus funcionarios y se acabó el problema gracias hermano déjalo hasta ahí déjalo hasta ahí perito gracias excelente excelente yo creo que sí o sea hay que montar un gobierno paralelo a estos funcionarios buena buena Víctor a ti me llamada buena buenas tardes buenas tardes dígale el comandante de dónde me habla comandante distinguido le habla Joshua delbron Joshua ese es de lo mío adelante Joshua fíjese caballerísimo el presidente Abinadel es como un jardín florido con sus buenas ideas y buenas intenciones en el desarrollo en el buen desarrollo socioeconómico del pueblo dominicano pero rodeado de espinas un jardín florido rodeado de espinas con funcionarios ineficientes ineficaces inectos y no solamente rodeado de espinas por sus funcionarios sino también se habla de una justicia independiente justicia independiente dónde quién es el presidente del supremo corte de justicia es un individuo que se debe Danilo exactamente que se debe a una a una condición de Danilo Medina usted cree que esas esas decisiones de los tres brazos donde mandaron para la calle con suficiente evidencia a esos hombres a esos hombres para la calle usted cree que lo tucano esas son cosas fortuitas no esas son líneas que se bajan de ahí arriba si fuera una justicia independiente fuera también esa esa claque malévola que rodea al presidente y no le da la oportunidad de ver sus intenciones perfecto jose perfecto muchas gracias gracias jose señores me dice visto que ya que me dio un minuto más tengo una llamadita una última vito a ver si nos da un minuto más que la gente quiere hoy conversar conmigo sobre este caso dice que es la última vito adelante rápidamente la última adelante pero que manden a buscar la de santiago la que pintó una casa que estaba cayendo también eso es verdad 158 millones eso es verdad oíste te queremos a viajar feliz el clip ya lo es tuyo gracias hermano señores no hay tiempo para más sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo recuerden que si van a votar en el distrito 72 de Manhattan Manny de los Santos y en el bron en el distrito 78 nuestro gran amigo que va a estar por aquí pronto Joel Álvarez así que bendiciones nos vemos y Gracias por ver el video.